En Castilla-La Mancha estamos en un proceso de vacunación inmenso. Las personas de más de 60 años ya tenemos el 94% vacunada en primera dosis y prácticamente la mitad de la población de más de 60 años. Eso para alguien como yo, que ha sufrido una barbaridad viendo llenarse los hospitales y mucho peor, falleciendo a tanta gente mayor, es una bendición absoluta. Y lo estamos haciendo ni más ni menos que en el día en que cumplimos incluso con un millón de dosis de vacunación en esta región. Estoy hablando de un millón de dosis en una región que tiene 2.100.000 habitantes con una población vacunable de 1.700.000. Hoy llegamos al millón de dosis. Eso, como comprenderán, significa un punto de inflexión extraordinario para nosotros.